¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día? Hoy nos encontramos con nuestra hermosísima reina del Carmen, Natalia Garzón. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Karen, mucho gusto. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí con ustedes. Hoy vamos a conocer un poquito a nuestra reina, sus gustos, sus experiencias. Cuéntanos Natalia un poquito antes de entrar a cositas personales tuyas. ¿Cómo viviste tú esta experiencia como candidata reina del Carmen? Bueno, la verdad para mí esto fue algo nuevo, ¿no? Yo nunca había participado en nada, solo había participado para Madrina Deporte en la universidad. Ah, sí, vi una vez. Sí, y fue totalmente nuevo, ¿no? La pasarela, saber caminar, hablar, expresarse. Claro que a mí siempre me ha gustado como que hablar en el colegio, me gustaba mucho siempre. Siempre cuando eran los discursos me ponía a conversar, todo. A recitar y cosas así. Sí, ajá. Era muy perspectiva. Entonces, fue muy difícil, pero fue una experiencia, la verdad, única y bonita. ¿Qué, con las candidatas, cómo fue ese ambiente? Muy bonito, la verdad, yo no conocía a las chicas antes. Entonces, fue bonito conocernos, nos esforzamos mucho, mucho, porque incluso hasta nos trasnochábamos para ir ensayando, para que todo salga perfecto en la noche de la elección. Y no, hicimos una linda amistad, la verdad. ¿Hubo quizá algún momento donde tú dijiste, ya no más? No sé, ya quiero renunciar. Sí, sí. Hubieron muchísimos momentos, muchas gracias. Hubieron muchísimos momentos, la verdad, fue como que es duro, porque a veces hay críticas, hay comentarios, y al menos yo no estoy acostumbrada a esto. Entonces, sí fue duro, pero esto me hizo tomar más fuerzas para seguir adelante y prepararme y salir de la mejor manera. Había un comentario, Natalia, bueno, una publicación de un Facebook anónimo que decía que tú habías comprado los likes para ganar. ¿Cuál dignidad era? Señorita, redes sociales, ¿verdad? Era de redes sociales. Ya, cuéntenos un poquito qué pasó ahí. Sí, bueno, esto fue una controversia en redes sociales, la verdad, lo habían publicado, creo que en Mercado Libre. Sí. Y era un Facebook falso, de una persona anónima. Bueno, yo la verdad, me sorprendió que hicieran este comentario, porque tengo muchos amigos y mis amigos me apoyaban mucho, tengo mis amigas que tienen sus emprendimientos y ellas hacían sorteos para poder ganar el concurso de likes, entonces ya salió esta publicación. Para mí fue muy triste, ¿no?, que tomaran esta actitud, porque como yo lo dije, se lo dije a las chicas y a la organización, yo jamás haría algo que las perjudicara o hiciera trampa, en pocas palabras hiciera trampa. Entonces, yo tomé la decisión de que por favor me sacaran de la dignidad y que yo no quería participar. O sea que solo en esta dignidad o en otras, porque también había Miss Jean o Miss Cubet, creo que eso no es así. Sí, en esa dignidad de redes sociales, yo la verdad, yo dije, yo no quiero participar, por favor. Pero así mismo tuviste personas que te apoyaron, porque yo vi muchos comentarios que decían, no, Natalia, no es así, o sea, es que es triste que tú estés participando y que haya personas que te quieran atacar. Sí, bueno, así como esa persona hizo esa publicación, como tú lo dices, muchas personas me apoyaron. Yo sentí esa buena vibra del Carmen, porque fueron muchísimas personas las que me han estado apoyando en el transcurso de mi participación como Reina del Carmen, entonces yo la verdad estoy muy agradecida con todos. ¿Y qué te motivó a ti a participar? ¿Quién te impulsó? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, la verdad, yo estaba muy indecisa en participar, porque yo estudio. Entonces, bueno, se dio la oportunidad de que yo ya me vine a vivir acá al Carmen, porque yo vivía en Quito. Entonces, se dio esta oportunidad de venir acá al Carmen, que yo adoro pasar aquí. Y bueno, siempre me ha gustado ayudar a las personas, me gusta mucho apoyarlas. Entonces, creo que esa fue mi mayor motivación. Tú vivías en Quito por temas de estudios, ¿verdad? ¿Qué estudias tú? Odontología. ¿Y por qué te gusta odontología? Por ese mismo tema, me gusta mucho ayudar a las personas más necesitadas, más vulnerables. También trabajamos con los niños, entonces me parece una carrera muy bonita para poder ayudar a las personas. Conversemos un poquito más de ti para saber cómo es Natalia, qué hace Natalia en su día a día. Natalia, a ti, en una amistad, ¿qué es lo que más te molestaría de alguien que te haga? Lo que más me molestaría de una persona, bueno, creo que sería que me mientan, que no me digan la verdad. Eso creo que me molestaría. ¿Y qué es lo que más tú valoras? Lo que más valoro de una persona creo que es su sinceridad. Que las personas sean honestas desde el principio. Natalia, y a ti de pequeñita, ¿cuál era la materia que tú decías, definitivamente no me gusta, la detesto o todas te gustaban? Bueno, la materia que no me gustaba cuando era pequeña era matemáticas. Esa es la más odiada, creo. Sí, yo creo que sí, era matemáticas. Pero bueno, ya después estuve en el colegio y ya como que les puse un poquito más de esfuerzo a matemáticas sobre todo, entonces ya fui mejorando. ¿Y reprobaste alguna vez alguna materia? No, jamás. ¿Y en la universidad tampoco? Bueno, tuve problemas, sí, en la universidad, es verdad, en la sierra es un poquito más, son más duros y estrictos los maestros, tú has de saber, ¿no? Sí. Entonces sí me costó bastante poderme igualar con la universidad, es muy difícil, es muy difícil sobre todo irse a otra ciudad a estudiar y estar lejos de tus papás, de tus hermanos, bueno, en fin, de tu familia. Y sí, la verdad fue duro. Fue duro, fue duro. Cuando te subiste es que tenías un cupo en la universidad central del Ecuador, porque ahí es donde estudias, ¿qué sentiste? Ay, yo sentí que fue la alegría más inmensa del mundo. Yo estaba emocionadísima porque yo siempre quise estudiar en la central, entonces era como que yo únicamente postulé ahí. Pues postulé ahí, odontología, y cuando me salió, porque me salió en la primera postulación, fue la mejor noticia. Me acuerdo que eran las 6 de la mañana cuando yo recibí el correo de que ya me había aceptado el cupo, entonces yo me puse a gritar con mi mamá, nos pusimos hasta llorar, me acuerdo, porque fue, bueno, fue algo muy bonito. Fue como que una meta que logré cumplir. ¿Y cómo fueron tus experiencias allá en Quito? Porque ese cambio radical de la costa, de Manaví a Quito, es muy complicado. Allá, o sea, sí, hay personas muy lindas, muy amables, pero también hay unos roces por ahí. ¿Y qué tal tu experiencia allá en Quito? Bueno, los primeros días fueron duros, fueron duros, sobre todo por la comida. Yo bajé de peso bastante. Eso sufrimos siempre los manadas. Sí, yo bajé de peso hartísimo, y sí me costó mucho poderme acostumbrar al clima, sobre todo. Al clima, eso sí. Al clima, el frío, a veces llovía en la mañana, porque yo tenía clases a las 7 de la mañana, y a veces como quedaba pereza levantarse, pero bueno. Y cuando caía granizo también, era fatal. Ah, no, y ahí me tocaba salir con botas, porque fue chistoso, porque comenzó a agrandizar, a llover en esa temporada, y yo le pedí a mi papá unas botas para la lluvia. Ah, ya, y de ahí te compró las que te dicen. Y bueno, mi papá me dice, ¿en serio quieres unas botas para la lluvia? Y yo, sí papi, por favor. Y bueno, y mi papá coge y me manda unas botas de caucho, de la finca. Y yo me la reía. Y le digo, papi, bueno, está bien, por mí no hay problema, yo las uso, con tal de no mojarme los zapatos, yo las uso. ¿Y las usaste? No, mi papá no me las cobró, me dijo de broma, pero yo creo que sí, sí las quería comprar. Pero tú sí las hubieses usado. Yo sí, no tengo problema. Yo sí, no tengo problema, con tal de que me sirvan para la lluvia, yo no tengo problema. Y estando allá, ¿tú qué era lo que más extrañabas de aquí el Carmen? Ay, a mi mamá, a mi mamá era lo que más extrañaba. A mis cachorritos, porque bueno, tenía una cachorrita, murió hace unos meses, entonces ella era mía. Entonces sí me costaba mucho alejarme de ellas y de mis hermanos también. ¿Tú eres engreída más de mamá o de papá? Ay, eso está difícil. Bueno, creo que de los dos, porque creo que uno como mujer a veces tiene un poquito más de vínculo con los padres. Porque mi papá siempre me ha mimado bastante, entonces creo que de los dos. Porque mi mamá, en cambio, siempre me trata como su niñita, su chiquita, pero mi papá puede que yo tenga los años que tenga, siempre me trata también como una bebé. Ay, qué bonito. Sí. Natalia, ¿y cuáles son tus aspiraciones? Tú eres reina del Carmen, pero aspiras quizás a ser Miss Manaví. Bueno, a ver, es reina de Manaví, porque Miss Manaví es otro. Reina de Manaví, ¿y por qué no Miss Universo? O Miss Ecuador. Bueno, la verdad, sí me pienso preparar para Miss Manaví, está en mis planes por estos momentos, y me pienso preparar muy bien para hacer quedar muy bien a mi cantón el Carmen. Creo que este es un nuevo reto para mí, y lo pienso afrontar de la mejor manera. Natalia, para romper un poquito el hielo, ¿qué es lo primero que tú ves en un chico? A ver, en un chico, verás, a mí lo que me gusta, me encanta de un chico, es que sea pilas, que sea inteligente, que tenga un buen tema de conversación, ya, que no sea lo típico. Escuchen, escuchen, porque ustedes siempre son el físico, el físico. Sí, ajá, como que, no, me gusta mucho que tengan un interesante tema de conversación, pienso que eso es lo primordial. Eso sí, es verdad. ¿Y físicamente? Físicamente, bueno, yo soy odontóloga, bueno, voy a ser odontóloga, entonces yo lo que me fijo es en la sonrisa. Ah, a ver cómo están esos dientecitos. Sí, entonces, sí. Y Natalia, ¿qué tendría que hacer ese chico? A ver, ¿cómo tú te decepcionarías de un chico? O sea, ¿qué sería esa cosa que tú dirías, no, ya contigo ya no va? Que sea mujeriego. Que te traicione, que ande como una y como otra. Sí, que, qué sé yo, me quiera conocer a mí y esté queriendo conocer a... Claro. A unas diez más. No, pues... Un ejemplo, ¿no? Eso es, creo que, lo que me decepcionaría. ¿Cuál es tu comida favorita, Natalia? Mi comida favorita es la tonga. La tonga. La tonga, sí. ¿Y tú prefieres un bolón o prefieres un ceviche? Está difícil, está difícil porque me gustan las dos cosas, pero creo que elegiría un ceviche. ¿Y de la sierra te llegó a gustar algo tal vez? Sí, en la sierra hay este... muchos, muchos restaurantes manabas. Ajá. Y hay muchos que son conocidos allá. Hay unos ceviches que son al estilo jipijapa con... Ah, con el maní, aguacate. Ajá. Entonces, sí. Cada que podía me daba un gustito y pasaba por ahí a comerme un ceviche de jipijapa. De jipijapa. Sí. Natalia, ¿y cuál tú consideras que fue tu mejor farra? ¿Algún cumpleaños? ¿Alguna salida con amigos? Mi mejor farra. Bueno, mi mejor farra... Cuando gané, Reina del Corte, Carmen, todos mis amigos llegaron a mi casa, me hicieron una caravana... Ah, sí, sí, vimos muy bonito. Sí, me hicieron una caravana, todo muy bonito. Entonces, yo creo que esa hasta ahora ha sido la mejor farra porque no me la esperaba. Ajá. Fue como que todos llegaron a mi casa a felicitarme y todo. Entonces, creo que eso lo valoro mucho y fue muy bonito porque, en realidad, mis amigos estaban ahí apoyándome todo el tiempo, en todo el transcurso. Cuando te enteraste que eras electa Reina del Carmen, ¿cuáles fueron tus emociones? Ay, yo no me lo creía. Creo que estábamos conversando con Ginger, la chica que quedó virreina. Nos teníamos las manos, las dos heladitas, así que temblábamos como que... Ginger me decía, ay, Natalia, ¿a quién van a nombrar? No sabíamos a quién iban a nombrar. Estábamos todas como que concentradas en otra cosa. Y ella me decía, ay, no sé, creo que van a nombrar a la reina. Y le digo, no, creo que van a nombrar a la virreina. Estaban confundidas. Sí, estábamos confundidas. Y ahora, ¿cómo sabemos? Y ahí, por suerte, el chico volvió a nombrar que iba a nombrar a la virreina. A la virreina. Entonces, ya ahí fue como que... Dije, bueno, la nombraron a Ginger y yo soy la reina. Pero todavía no te lo podías creer. Sí, era como que... Sí, qué bonito. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Y cuál es el proyecto que tienes? ¿Con cuál proyecto tú te presentaste para participar para Reina del Carmen? Bueno, mi proyecto es sobre un asesoramiento legal de abogados totalmente gratuito para mujeres, niños y hombres en general en contra de la violencia intrafamiliar. Este asesoramiento es para evitar cualquier... En el Ecuador hay una gran escala de violencia intrafamiliar. Entonces, nosotros queremos brindar este asesoramiento para que la gente pueda acudir a nosotros y apoyarlos. Sí, sí, qué bonito. ¿Y con quién vas a trabajar? Bueno, esta firma de abogados es de Santo Domingo, se llama Prius y ellos me ayudaron a poder fomentar esto aquí en el Carmen porque ellos también realizan esto en Santo Domingo. Entonces, con ellos. Natalia, ya estamos por finalizar. ¿Cuáles son esas palabras que tú le dirías a todas las personas que te están viendo en estos momentos? Bueno, yo principalmente quiero ser agradecida con ustedes. Les agradezco mucho por el apoyo brindado. Sentí sus buenas emociones, buenas vibras hacia mí. Creo que es muy importante destacar esto y les agradezco mucho. Pues bien, ustedes pudieron conocer un poquito de nuestra reina, del Carmen, que aparte de ser muy guapa, es una persona muy inteligente. Natalia, muy agradecida de que nos hayas acompañado aquí. Podemos compartir este momentito y que las personas te conozcan un poquito más. Chau, chau. Chau.